Hoy me he visto intelectual, así que digo, venga, voy a ponerme agafas y a ver qué tal, ¿no? ¡Hola, fortunillos! ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a seguir con el Inktober que seguimos la semana pasada. Para los que lleguéis un poco tarde, el Inktober es un evento que se hace cada mes de octubre y tenemos que dibujar, los que somos ilustradores o nos gusta dibujar directamente, tenemos que hacer un dibujo cada día de octubre y generalmente se suele seguir una temática que es la que pone el creador de este evento que se llama Jake Parker. Y cada día es una cosa distinta, gordo, delgado, bonito... Y bueno, pues la semana pasada os subí el primer Inktober de los días 1 al 10 y hoy voy a hacer los días 11 al 16, no me enrollo más y para que no se alarguen vamos a empezar ya y vamos a seguir con el donde nos quedamos, acabamos con el 10 que si os acordáis era el del arbolito y para el día 11 el tema era Run, correr. Y la verdad es que este tema me costó un poco porque es que Run solo puede hacer una cosa corriendo. Así que solo se me ocurrió hacer una chica corriendo y me inspiré en la serie de Sailor Moon, os acordáis los que hayáis visto la serie que Bunny, Usagi, la protagonista, siempre llegaba tarde y tenía que desayunar corriendo y se llevaba la tostada en la boca, que es lo que le he hecho a la chica esta. Pero lo que pasa es que esta no sé si llamarla alumna, trabajadora, porque no llevaba mochila. Pero bueno, yo la he modernizado un poco y llevaba un smartphone ahí, todo guapo, un Samsung. Y eso sí, el fondo no le hagáis mucho caso porque hasta aquí no estaban ahí inspirados. De hecho este es de los dibujos que menos me gustan. Y bueno, la pared y todo, la perspectiva es muy extraña, la basura es horrible. Y bueno, me quedo un poco con el personaje que tampoco es que sea de ahí ni mejores, pero bueno, alguien se ha matado. A ver, sigamos. Día 12. El día 12 el tema era destrozado. Y para este tema hice una chica, en plan serena, pero a la vez destrozada por dentro. Y por eso le he hecho como llorando con el Rimmer todo ocurrido ahí, todo dramática a la tía. Y detrás le he hecho un fondo para que no fuese muy pobre en la composición. Le hice un espejo roto, como que le han disparado o algo y no sé, como cuando anda ahí en el melocotón. Sí, el corazón. Y bueno, pues ahí está. La verdad es que me gustó, lo que pasa es que es pequeñito el dibujo. No es tan grande como otros, pero me gustó bastante hacerlo. Y creo que la cara me quedó bastante bien. No quería hacerla muy expresiva esta, no quería que fuera un drama, ¿sabes? Quería que fuera como Serena, que estuviese... Que se notase que estaba mal, pero que por dentro aguantaba. Que tenía fuerza, ¿sabes? Eso es lo que quería hacer. Bueno, para el día 13 el tema era... ¿Qué tema era? ¿Qué era? ¿Cómo se llama esto? Este es de los temas más complicados que he hecho. Y era el tema abundante, lleno, rebosante. Y bueno, aquí está el dibujo. Es un ojo. Bueno, obviamente es un ojo. Está llorando. Y tiene por delante como agua, como si estuviese en una especie de bañera o en el mar. Y la cabeza es todo el resto. Y es como si se estuviese ahogando, ¿sabes? Y solo le queda por taparle los ojos y está como sufriendo. Por eso hay que dar como si sensación de agobio, que está todo lleno. No sé, era un tema bastante complicado de representar. Lo único que está mal... Bueno, no me gusta mal a ver estos días cada uno. Pero lo que sí está mal de verdad es la ceja. La dirección de los pelos tenía que ir hacia el otro lado. Porque se supone que es el ojo derecho, pero la ceja va hacia la otra dirección. Es un poco extraño lo que he hecho ahí. Pero bueno, más o menos se ve bien que es un ojo que es lo que me importa al final. No sé. No me gustó como me quedó. Lo que pasa es que es un tema bastante complicado. Creo que le podría haber sacado más partido. Pero bueno. Vale, el tema 14 es de mis favoritos. Era el tema feroz. Y aquí pensé... La verdad es que aquí ya sabía lo que iba a dibujar. Y era la princesa Mononoke. Que si no la habéis visto ya estáis tardando porque es maravillosa. Esa es Trio Ghibli. Y bueno, este es el dibujo. Hice aquí a Mononoke. Con uno de sus logos detrás. El de fondo. No es muy original lo que es la composición. Pero creo que representa perfectamente la ferocidad del personaje. Y ya como en plan atacando con cara ahí de circunstancia. Y el lobo ahí pues nunca mejor dicho. Feroz. La verdad es que me gustó bastante este dibujo. Sí, sí, sí. Uy, para el día 15 otro de mis favoritos. Pero también es porque es que el personaje me encanta. El tema era misterioso. Y no sé, se me ocurrió dibujar a... Aquí la veis. A Sailor Saturn. A Saturn, ¿no? De Sailor Moon. Porque es un personaje que si habéis visto la serie de los 90. Ya no digo el manga o el cristal que tiene más protagonismo. En el anime de los 90 es un personaje muy silencioso, muy callado, muy misterioso. Y quise darlo a entender dibujándola a ella. Que era como lo que representaba todo eso que es misterioso y a la vez oscuro. Entonces la he dibujado ahí con una pose en plan distante. Como atenta, ¿sabes? Inexpresiva. Porque no es muy expresiva ella. Y el fondo que veis detrás, como un H, es el símbolo de Saturno. El símbolo astrológico. Astronómico, perdón. Y bueno, no hay mucho más que enseñaros. Saturno y ya está. Y bueno, llegamos al número 16. Para esta ocasión el tema era gordo. Y aquí lo que no quería hacer era una persona gorda. Porque creo que es un tema un poco delicado. Y hacer una persona gorda es como decir... Esto es lo que tú consideras gordo. A lo mejor tú lo que consideras gordo, otro no lo ve gordo. Entonces era muy complicado. Podía dar pie a polémicas. Entonces lo hice más abstracto. Y hice una hamburguesa gigante. Encima del Empire State. Tuve que buscar referencias del Empire State. Pero las busqué un poco en plan así más icónicas. Porque no quería hacerlo en plan mega currado. Quería hacer algo que fuese más simple. Pero la hamburguesa súper detallada, eso sí. Y si os fijáis, caíno de la hamburguesa. Hay como personitas. ¿Veis? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Es como que da a entender que... Bueno, está en América. Entonces en América, pues... Para mí no para mal lo que hay es la obesidad. Y que es representarlo en plan... Con el Empire State, la hamburguesa ahí como el epicentro de toda la gordura. De lo que nos gusta comer. Y es lo que nos pasa. Que cogemos y cogemos hasta que un día reventamos y nos caemos. Y es como que lo he representado así. Y esta idea, por cierto, fue de un amigo mío llamado Alberto. Que le mando un beso desde aquí. Y que muchas gracias por este día. Porque la verdad es que tuviste... Fuiste muy creativo y me ha ayudado hasta un montón. Y te doy las gracias eternas. Pues nada, hasta aquí el link de ver de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!